Hola, te estoy esperando acá en la Galería Ricamier, acá en Cabildo al 2100. Dale, vení, hay unas tiendas de coleccionables espectaculares, no te las podés perder. Dale, vení, que no vas a poder venir. Bueno, haz una cosa, después mirá el video en Volver al Juguete, que vamos a grabar absolutamente todo. Y te juro que este video va a estar buenísimo. Viajeros, estamos acá en esta galería, donde hay dos tiendas de coleccionables, una enfrente de la otra. Vamos a arrancar por esta, que es Movie Master. Vengan, acompáñenme. Viajeros, arrancamos a todo, a todo motor. Miren lo que es esto, el disco de vinilo de Robotech, totalmente en japonés. Obvio, todo original. Esto está 100 dólares, dedicado a mi amigo Roberto Soriano. Miren lo que es el arte de la tapa del disco de vinilo. Vamos a abrirlo. Esto está todo muy cuidado, muy original, absolutamente. Miren esto, todas las canciones en japonés, el arte, qué belleza realmente. Miren esto, una locura para un coleccionista de Robotech. Esto es palabra mayor. Vamos a mostrarlo bien. Increíble. Y acá adentro, bueno, acá adentro está el disco, ¿no? Ahí está. Tenemos también la Valkyria, acá de Roy Fokker. Esta está 200 dólares. También muy, muy linda. Acá tenemos la customización. Esto es un auto, esta en realidad es la camioneta de Bimbo. Y la customizaron como si fuera la camioneta que usa el Dr. M. Brown en Volver al Futuro. También está muy linda. Y esto también me llamó mucho la atención, lo que les voy a mostrar ahora. Está también algo muy original, muy lindo para mostrar. Que es el juego de Brigada A. Nunca se abrió. Está con su celofán. Ahí vemos que está en inglés. Lo vemos a Mario, a Aníbal Smith. Bueno, Murdo, los cuatro fantásticos. Fast. Y acá nos muestra cómo sería el juego. Todo esto en inglés y original. Este está también 100 dólares. Es el precio de este juego. Vamos a ponerlo de vuelta en su lugar. Y acá encontramos un montón de coleccionables de autos en escala 1.64. De Hot Wheels, Greenlight, un montón de marcas. Y te podés poner a investigar. A ver, por ejemplo, mirá. Tenés este auto, el Electo 1. Este es de Greenlight. Ahí este color un poco más grisáceo. Y así vas a encontrar de todo. No sé, acá tenemos la máquina del misterio de Scooby-Doo. Tenemos esta linda maqueta. La voy a agarrar. Es muy delicada. Esto está hecho artesanalmente. Es de los autos locos. Esta maqueta fue expuesta en la Expo Cat. Una de las ferias más conocidas de autos a escala. Está acá en Buenos Aires. Miren qué linda que está. Muy buena. No sé en qué material está hecha. Parecería como si fuera resina o porcelana fría. Pero se ve muy, muy linda. Un lindo diorama con todos los autos ahí compitiendo. Miren qué lindo acá lo que encontré. El de Funko Pop de Mario Baracus con la van de Brigada A. Y el vaso coleccionable promocional de Pepsi. Después acá si bajamos vemos esta Volkswagen The Queen. Toda de color blanca la verdad. Está muy, 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 muy buena. Muy buena. Me gusta muchísimo todo lo que tiene siempre diseños. Realmente muy linda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenés que mandar un correo lo podés hacer por DHL. ¿Viste? El tipo tiraba la publicidad. La DHL, la camioneta de Majorette. Está buenísima. Realmente muy linda. Esta también me gusta mucho. Y este lo estaba buscando hace mucho con Kiari. Para nuestra colección. El DeLorean. Sin ser la máquina del tiempo. Este está 500 pesos. Es el valor. Y este está 300 pesos. Son cosas que buscando se encuentran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto es asombroso viajeros miren los autos locos que son muy difíciles de conseguir estos los hace un chico en eeuu están 2000 pesos cada uno son como de goma pero están lindos y son difíciles muy difíciles de conseguir y después tenemos los de bandai estos de bandai están 3000 pesos cada uno como saben el precio es porque son difíciles no hay muchos coleccionables de los autos locos yo estoy enamorado de estos están muy muy buenos realmente muy lindos para comprar ya terminamos de ver esta tienda y lo bueno que enfrente tenemos otra tienda más que es cine 3d manía mira acompañarme vamos por acá esto le digo acá van a ver cosas también que nunca vieron por ejemplo este este busto de césar del planeta de los simios esta increíble escultura también de lo que es la cabeza de terminator y depredador para los que le gusta mira lo que es esto todo esto es original está muy bueno si se acercan por acá van a ver algunos hot toys como el del shocker bueno acá este iron iron man 3 de war machine tenemos también de guardianes de la galaxia este shocker está increíble todo con el diorama está muy lindo muy lindo también me gusta muchísimo vamos a ver ahora vamos a entrar vamos a entrar a lo que es cine 3d manía porque adentro hay cosas muy buenas para mostrar ya estamos dentro de la tienda cine 3d manía que se dedica a vender todo lo que es coleccionables de cine mira que bueno que están los cuadros ahí tenemos de x-men con la garra de wolverine tenemos de top gun mira con los anteojos de maverick allá tenemos también el avión de maverick este bueno obviamente mi favorito de volver al futuro con el condensador de flujos y la chapa patente que dice fuera de tiempo estamos ya con el dueño cómo estás leandro qué tal buenas tardes cómo estás bueno leandro vamos a ir sacando cosas la vamos a ir poniendo acá en el mostrador este que tenés y me vas a ir contando un poquito contame lo que estamos mostrando acá acá tenemos la salga de señores anillos es una edición en dvd formato de lujo una edición platinum que fue el nombre que le dieron en su momento y tenemos la saga completa viene la versión extendida y la versión común dentro de cada box fijate que tenemos acá al gollum adentro mirá qué bueno que está o sea no sólo estás comprando los dvd estás comprando algo coleccionables ya directamente para dejar así en una estantería no si este es el castillo donde estaba el ojo que tenían que conquistar para poder liberar a toda la tierra medieval en su momento exacto a ver la relación cada una de estas figuras que vos ves acá son de la marca hueta es una marca importantísima neozelandesa que se dedica a hacer estas figuras ediciones limitadas como esto hace cosas increíbles qué precio tiene cada uno de estos están entre 12 mil y 14 mil pesos podés pagar hasta en tres cuotas sin interés en todo lo que veas de la tienda perfecto vamos a seguir ahora mostrando más cosas de coleccionables de cine otra de las cosas originales de cine que podemos encontrar es este box contame leandro qué es lo que contenía este box es una versión inglesa que podés encontrar en la tienda esta edición contiene los dvds de la película que lo puedo poner acá dentro del box y lo que vos podés ver acá arriba es la varita de woldermore que es 100% original y que es una versión europea como dije recién inglesa y el precio es de 15 mil pesos muy bueno les digo la varita tiene un peso maravilloso y se siente como balanceada vos me haces así y te transformó pero está re lindo la verdad que esto es algo también para los los coleccionistas de harry potter es ideal seguimos viendo coleccionables de cine acá con el dueño con leandro contame leandro esto que la verdad es muy lindo y quiero bueno que nos cuentes vos qué es lo que estamos viendo acá acá lo que tenemos es la edición completa de la saga de señores anillos el hobbit en versión blu-ray una versión exclusiva que salió en el 2006 y es una versión que de lo que tiene de bueno lo tiene de espectacular todo lo que es el formato que salió esta es una caja de madera es un box increíble el peso aproximado desde 5 a 7 kilos y permiso voy a pasar por acá lo que puedes acá ver es la saga completa de hobbit y la saga completa de señores anillos esto lo que tiene de espectacular es que cada libro que no es un libro en realidad es un formato de libro representa fotos y dentro están las películas si querés te invito a abrirlo elegir que quieras vamos con el hobbit vamos con un viaje inesperado estas son todas piezas aclaro de en plomo también y muy lindas súper detalladas hermosas si lo que ves ahí en plomo que tenés acá arriba es toda la saga de señores anillos completa en plomo es una versión que salió de best buy y decidimos sacar la colección y exhibirla de esa manera que se veía mucho más linda bueno acá tenemos el hobbit por favor te invito a que lo abras yo te lo tengo vamos a hacer de revés ahí está vos la te hace y yo te tengo bueno a ver vamos a abrirlo yo ya esto es en cuero les digo esto es cuero de movida es toda una experiencia abrir esto yo nunca lo vi y bueno acá ya tenemos el blu-ray uno de los blu-ray abrimos y como que ya tenemos todo lo que es fotografía otro de los blu-ray miren la calidad impresionante les digo es maravillosa esto es cuero miren lo que es miren lo que es esto realmente parece como algo sacado de justamente un libro de tolkien y vamos a abrir esto que esto me llamó mucho pero mucho mucho la atención me decías este era el libro el anotador donde él anota va anotando todos lo que va pasando en su viaje no de bilbo lo que digamos sería una especie de diario del viaje y ahí tenés todo el detalle de lo que pasó en su viaje en su travesía que lo sacaron de la casa de golpe miren esto la calidad gráfica que tiene las hojas bien rústicas casi como si sería de esa época o no de ese mundo no de lo que es tolkien mirá lo que es esto qué lindo qué lindo que está hecho mirá mirá qué belleza qué belleza habías dicho el precio de esto cuánto sale no no el precio no lo había dicho está cotizado para que te hace una idea en alrededor de mil dólares a precio oficial más de 35 y se puede pagar hasta en tres cuotas sin interés y si querés lo podés ver en la página que está publicado y podés comprarlo directamente y hacemos el envío a todo el país sin cargo decía que está de si tu página para que te conozcan y la gente se pueda meter devolver al juguete que conozca tu página qué tal bueno estamos en www.cine3demania.com.ar y los esperamos en instagram arroba cine 3d mania bueno acá tenemos también dibujos hechos por grandes artistas me decía leandro si lo damos vuelta que bueno acá tenemos a gandalf el blanco y bueno este dibujo está hecho por alan lee también impresionante y este por john ho buenísimo bueno leandro a ver contame que esto pasemos ahora del señor de los anillos directamente mirá viajamos del señor de los anillos nos vamos a el señor scarface no sé si recuerdan esta estatua esta fuente que estaba en la película leandro cuánto está esto contame qué es lo que hay dentro te invito a que lo abramos te parece dale vamos a abrirlo sí sí porque esto se va a ver ahí está lo abrimos para los viajeros del tiempo leandro muy muy macanudo acá le estamos desarmando todo el local pero vale la pena porque hay cosas buenísimas mirá acá ya tenemos el blu-ray de scarface al señor al pachino terrible actor y nos encontramos con esta linda escultura parece la copa del mundo también a ver un pesadita pesadita mirá que linda una belleza me acuerdo de la peli ahí que estábamos hablando con leandro me estaba haciendo recordar hace un rato la película qué bueno qué bueno comprar esto si sos amante del cine tenés que venir acá y te vas te vas a acopar te digo te vas a acopar se lo dedico a esto a team taker que es un fanático de que justamente colecciona cosas de cine esto le va a gustar muchísimo bueno dejálo así desarmado vamos a seguir acá mirá vení leandro acercate un poquito más para acá ahí va a venir leandro para este sector y qué es esto a ver contame lo que tenemos acá es la fase 1 de adventures esta es una versión que sacó este marvel para celebrar la primera saga de los vengadores bien se puede abrir y vamos a ver lo que tiene adentro esto lo que representa es el maletín y acá lo que podemos ver si apretamos el botón acá arriba que tiene el símbolo de los vengadores es que se ilumina la el logo como lo pueden ver ahí en azul de shield que son los que los que agrupan a estos superhéroes no a los avengers exactamente a ver abrir el maletín vamos a empezar con la misión acá en volver al juguete a ver qué misión nos da shield vamos a abrirlo mirá mirá lo que es esto muy lindo muy lindo tenemos la nota de tony stark me decías adentro están las fichas de todos los superhéroes no están las fichas de todos los superhéroes tenemos a iron man lo tenemos a thor lo tenemos a hulk todo y bueno ahí nos va nos va relatando absolutamente todo lo que va pasando y esto lo que está acá en los blu-ray de todas las películas a ver saca lo saca lo vos saca lo vos andá sacando lo vos mostralo ahí acercarlo ahí un poquito al celu y tenemos mirada de iron man bueno todas las portadas no iron man hulk capitán américa bueno muy lindo muy lindo mirá tenemos más está completo y tenemos a thor y esto es el documento secreto de shield acá tenés un problema si te llegan a agarrar con esto ahí está por eso la seguridad de este maletín los tiene acá en custodia leandro y vamos con algo muy muy simpático con lo que sería la frutilla la frutillita de este postre vamos a sacar el maletín a ver corre lo lea vamos a correrlo un poquito mirá lo que es esto tenemos a los stormtrooper a boba fett y a dar vader que es lo que hace esto lea esto es la orquesta imperial la orquesta imperial que salió en japón hace ya varios años y lo que ellos hacen es bailar al son del sonido a ver bailan al son del sonido bueno vamos a poner algo a ver a ver qué es lo que hace vamos a ver me muero mirá lo que es boba fett no no buenísimo 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 me encantó y siguen mirá cuánto está esta belleza no eso la verdad que estoy a ser honesto eso es para una persona que sea ultra fanática de star wars y de la orquesta imperial porque ese set completo lo tenemos en 600 dólares precio oficial más el 35 por ciento ahí está bueno para los fanas si hay algún fanático ahí que está escuchando ya sabe tiene que venir acá cine 3d manía que está está buenísimo se van a encontrar con estas cosas increíbles me vuelve loco mirá mirá lo que es esto mira me quedo así mirando a ver ya se calmo se calmo ya se cansaron de bailar bueno amigos seguimos acá en volver al juguete bueno acá encontré una especie de les digo de santo grial para mí en lo que es master of the universe este vinilo con todas las canciones de he-man de filmation esto es esto es único del año 1983 esto sale 100 dólares cada uno de estos vinilos que voy a mostrar está ese precio al igual que robocop al igual que conan y al igual que la pantera rosa todos en un estado impecable quiero abrir acá un poquito a ver quiero mostrar no sé quiero ver lo que tiene un poquito adentro le voy a pedir ahí permiso aleandro ya con la mirada nada más mira acá está el disco está el disco mira así mira lo que es mira lo que es esto me imagino yo que tiene lo que sería la música de filmation realmente no sé bien lo que tiene en lo que es música porque no por ningún lado veo que diga filmation ni nada de eso ahora voy después voy a investigar pero creo que tendrá eso no sé si tendrá alguna historia también por ahí contada no lo sé pero el arte está maravillosa acá dice matel 1983 no esto es una locura para los coleccionistas como yo de master of the universe esto está espectacular realmente tengo unas ganas de llevarlo impresionante pero bueno hay que juntar la platita pero me encanta me encantó viajeros miren esto miren esto tenemos la overwork de volver al futuro la patineta levitando tiene es como un para otro lado vamos a ponerla de nuevo porque es súper sensible mira ponés acá es como levita muy buena se siente se siente es el imán contra el imán maravillosa esta viene con los cuatro blu ray de volver al futuro qué lindo qué lindo de esto mira con el acrílico hay como para que no se no se vaya de este lugar como se me fue a mí hace un rato me pongo jugar y terminator mira lo que es esto escuchen muy bueno muy bueno me encantó viajeros no olviden darle like a este vídeo no olviden suscribirse a volver al juguete y nos vemos donde nos vemos en el futuro para para no te vayas si llegaste hasta acá es porque te encantó el vídeo te voy a dejar un vídeo por acá y otro para cada que es team kiari no mira el de team emmy no team kiari team y emmy team kiari mucha mejor onda y si miraron los dos bueno vas a tener que esperar hasta el próximo vídeo